Los casos de Villa Chisida en Puerto Vallarta se mantienen concentrados en jóvenes, la mayoría menores de 30 años de edad que han tenido relaciones con otros hombres, dijo Fernando Martínez, director de alcance comunitario de CETAC. Destacó que hay varios casos en menores de edad que han tenido su primera relación sexual y han sido contagiados, por lo cual consideró fundamental el uso del condón. Actualmente se lleva a cabo una campaña de uso del condón en la ciudad y en el país a fin de disminuir los contagios. Mira, los casos se están concentrando básicamente en poblaciones de jóvenes menores de 30 años. Entre 20 y 30 años se están focalizando los casos de VIH y especialmente en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces la idea precisamente de estas campañas es de que no olvidemos el uso adecuado del condón sigue siendo una estrategia. Señaló que paralelamente se lleva a cabo el programa PREP con el propósito de atacar todas las partes y prevenir los casos de VIH, por lo cual pidió no bajar la guardia. Está apareciendo lo que viene siendo el PREP, que es una estrategia también de prevención, pero lo importante es que no bajemos la guardia. Las nuevas generaciones se han relajado al uso adecuado del condón porque no vivieron el boom de los años 80, 90 y entonces no saben lo que implica vivir con VIH. Además, el día de hoy los medicamentos lo que han hecho es que han evolucionado a tal grado que si tú eres positivo al VIH, puedes estar en varios meses desde haber tenido apego al tratamiento a estar indetectable y no lo puedes transmitir. Pero sin embargo, los nuevos casos de VIH, mucha gente no sabe que los conoce. Hay gente que no sabe. De uno, cinco no lo saben. Hay que ir contra esos cinco que no lo saben todavía. Entonces, por eso queremos seguir impulsando estas estrategias de prevención, especialmente de manera preventiva en lugares específicos como en las escuelas en adolescentes. Estamos hablando de nivel secundario y preparatorio, donde todavía inician una actividad sexual y que identifiquen que el VIH sigue pereciendo todavía actualmente. Así mismo, Fernando Martínez resaltó que entre más temprano se identifica que vives con VIH, más pronto se puede empezar a tomar un tratamiento adecuado. Señaló que existen jóvenes que en su primera relación resultan contagiados. Escuchemos de nuevo a Fernando Martínez, director de alcance comunitario de ZETAC. Sí, claro. Esa es una situación que existe actualmente. Vuelvo a insistir en la cuestión de que no usan el condón. No lo ven como parte de la dinámica sexual. Entonces, es decir, contra esos jóvenes y decirles, ¿sabes qué? Tienes que usarlo. No puedes permitirte darte la oportunidad de poder relajarte al uso del condón. Vamos a decir, la parte masculina, los hombres en su mayoría no lo quieren usar por diferentes mitos, por diferentes circunstancias. Y una de las cosas también es por el alcance a no tener acceso al condón. Un adolescente, por ejemplo, no vende, pero no tiene acceso al condón. O le da miedo ir a una institución de salud. Entonces, no tienen acceso a esta estrategia. Lo interesante es que ellos tengan acceso a esa manera de poder prevenir el VIH. Desde Radio Ilegio Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.